Un arsenal tenía este hombre que festejaba, y esto pónganle inmensas comillas, el fin de año tirando tiros al aire hasta que fue denunciado por los vecinos naturalmente. Llegó la policía y cuando allanaron la casa del hombre de 41 años se encontraron con un arsenal. Tenía fusiles, tenía escopetas, tenía pistolas, tenía revólver, tenía hasta un pistolón y de yapa, como todo esto no era suficiente, le encontraron hasta plantas de marihuana. Así que la policía se lo llevó en medio de este festejo tremendamente peligroso que estaba llevando adelante este hombre, que como vos decís, Lape, tiene antecedentes realmente muy tristes. Cada fin de año ocurre esto, gente que termina herida por lo que llamamos comúnmente balas perdidas. En este caso, este fin de año también con la muerte de una chiquita por una de estas balas perdidas. Y en medio de este contexto se da esta denuncia que llevan adelante los vecinos de aquí de San Martín respecto de este vecino que tiraba tiros al aire como parte de los festejos de fin de año. Allanamiento entonces, arsenal encontrado en poder de este hombre de 41 años y también la yapa, las plantas de marihuana que también se llevó la policía. Y este hombre que queda detenido, ¿por cuánto tiempo? Porque hay que ver primero si ese armamento tenía su autorización para poder tenerlo. Bueno, digamos, eso lo va a decir el RENAL seguramente. Sí, y en principio, Lape, la información que tenemos es que recuperó la libertad a las pocas horas porque el delito prevé una pena relativamente baja con lo que la investigación está en curso y recuperó la libertad para preocupación de los vecinos. La buena noticia, entre comillas, es que al menos las armas quedaron incautadas y entonces este hombre no podrá disparar al aire en la noche de Año Nuevo. Pero en términos de su libertad la recuperó muy pocas horas después.